¿Por qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Un Loa Willy con Linus? ¿A que se conocen? Perdona, que Linus habla loro ¿Qué? ¿Quién se esperaba esto? Uy, 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 que son familia Estoy flipando Hola Leo, mi nombre es Linus Me han hablado mucho de ti y de tu familia de loros Es algo muy especial Oye muchacho Oye, muchacho Linus vive en el continente con los demás Ojo, cuidado Tras escuchar tu historia, quiero ayudar Así que hablé con Linus y tracé un pequeño plan Aquí Willy con sus planes A ver qué va a hacer Adelante, Linus, díselo Cuidado, que se viene Leo Uh, música de... no sé De Ponte Tierno Me gustaría que volvieses con nosotros a estar de Uvale Que se viene Es un lugar precioso No tan cálido como este Pero lleno de vida aún así Y yo vivo justo en el centro Oye, 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 oye Un momento, un momento, perdón Golpea el micro Y si se viene al pueblo pelicano ¿Dónde va a vivir? Entonces, un momento Si Leo vive en pueblo pelicano Tengo un motivo menos Por el que venirá en la jengibre O sea, ¿por qué me hacéis esto? Conozco el terreno Y muchas cosas sobre las aguas Los árboles Los animales Y más Verás, soy un hijo de la naturaleza Yo también Podrías decir Que tenemos el mismo plumaje Pero me hago viejo Y me gustaría enseñarle a alguien Todo lo que he aprendido Antes de irme Como a rebuscar en la basura Y esas cosas Y que Gus le eche la bronca Por decir Que yo te doy comida No rebusques en mi basura Leo ¿Vendrías con nosotros? ¿Dejar la isla? Te puedo traer de visita Cuando quieras Pero muchacho No puedes vivir aquí Para siempre Ya sabes Hay más niños en casa También Seguro que les encantará Conocerte Y poder aprender cosas Con Penny Si quieren A ver Va a estar guapo Desbloquear cosas Con el niño En pueblo pelicano ¿No? En el sardo vale ¿Otros niños? Me mira con cara de ¿Qué dices? Un wolfillo ¿Qué me estás contando? ¿Qué opinas, Wolf? Creo que es una gran idea Creo que debería quedarse aquí Y así puedo venir aquí Para hacer algo más Que no sea Mr. Key Es decisión de Leo Creo que es una gran idea Vamos a apoyar la idea Bien Pero no olvidemos Que la decisión La debe tomar Leo Perfecto Me vuelve a mirar Tiene cara de No sé qué hacer Yo iré Bien A ver El niño quería El niño estaba solo aquí Pero tío Que se Un momento, un momento ¿Se trae pájaros? Pero mi familia Uh Imaginais que cuando llegamos A 10 corazones con Leo Nos regala un lorito ¿O podemos hablar Con el idioma de los loritos? Mira, mira Se viene uno Buenísima Amor Love Dice Dice Que los loros Se alegran por mí Y que quieren Que comience Un nuevo capítulo De mi vida A donde quiera que vaya Tranquilo Hay al menos Un par de loros Como estos Allí Creo que hay tres Fíjate No importa lo que ocurra Siempre será mi familia Siempre Es bastante bonito Es bastante bonito Todo esto Estoy preparado Es que la música Acompaña muchísimo Buenísima Una buena música En un juego Increíble Una nueva llegada Al valle Uh Se va a ver Parece que nuestra Pequeña ciudad Está creciendo Fíjate Es verdad La primera vez Que viene alguien A Pueblo Pelícano Buenísima gente Entonces Ahora Leo Estará en Pueblo Pelícano ¿Dónde? Hay que ir a verlo Gente Hay que ir a buscarlo